En pleno directo y gracias a un seguidor, Ibai ya no se dio cuenta de que Residente no solo lo seguía en Instagram, sino que también le había enviado un mensaje privado. ¿Qué dura tu videoreacción? Hagamos algo juntos, no es broma. Me he dado cuenta de que me sigue Residente por uno del chat, mi vida es lamentable, dijo entre risas el streamer. Oh my fucking god, oh my fucking god, me cago en toda mi puta madre, la mayor salvajada que he visto y es que Residente vio la reacción de Ibai a la music session número 49 con Visa, en donde le tira a J Balvin. Tras ver la reacción, Residente comenzó a seguir a Ibai en Instagram y de hecho le mandó el mensaje antes mencionado. Se especula que podrían realizar una colaboración juntos en la sección de charlando tranquilamente con Ibai, en donde próximamente hará una con Visa, en donde el mismo dijo que le preguntará por la nueva music session con René.